Ok, siguiendo con la lista de leyendas, ahora nos toca el enemigo más grande de las personas, que es un guayob, Pyro. Y su ubicación es esta. Está cerca de la estatua de los 7, arriba de la colina. Ahora bien, la explicación del jefe es simple. Tiene dos secuencias. En las dos secuencias, en solo una podremos infligirle daño, mientras que en la otra debemos cancelarle el ataque. ¿Qué pasa si no cancelamos el ataque? En la secuencia, donde no podemos infligirle daño, la secuencia nos reduce un 75% de la vida del personaje en campo. Mientras que en la que sí podemos contraatacarle, o sea, hacerle daño, nos insta a matar. Bien, el primer logro solo necesitamos matarlo. Y te recomendaría, obviamente, como es una guayob, Pyro, no llevar Pyro. Yo llevaré a Nebuchad. Gracias por ver el video. 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 Gracias. O sea no matarlo sino matarlo con la reflexión de daño que le vamos a hacer al bloquear su habilidad. Gracias. 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 Gracias.